Y ya estamos aquí, en la chaqueta de mezquilla. ¿Y ahora por qué, loco, llegaste tarde? Ah, pues se me travesó un embotellamiento. ¡Sale! Ahora sí, canijo, eh. Ya te llegó la hora. Ah, pero ¿y eso por qué? ¿Qué pasó, morra? Pues pasa que desde el viernes, el ayuntamiento instaló puntos de auxilio vial. Ah, no manches, retenes. No, 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 loco. Puntos de auxilio vial. Así lo dijo. Y es para detectar, Simón, la gente que anda en estado de ebriedad. Pues ya ves que últimamente acá la raza no le importa. Y en el carro, ¡vum! Se mete hasta la cocina. Ah, retenes para detectar borrachos, entonces. O sea lo que sea, pero ten mucho cuidado. ¿Pero y eso por qué? Pues porque todos los días te pones hasta las manitas, loco. Yo no sé ni cómo le haces para llegar al cantón. Ah, va, conmigo se la van a pellizcar. Cálmala. Este punto de auxilio vial será ambulante. Y nadie, pero nadie, sabrá cuál será el siguiente punto donde estarán. Ah, aún así me lo pellizcan. ¿Y por qué dices eso, loco? Pues porque yo no manejo carro, manejo baica. ¡Ahí vienen! ¡Pedaléale! 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 Gracias por ver el video.